¡Boo! ¡Boo! Si la voz que es mi corte está loca, te deja para Si la voz que es mi corte está loca, te deja para ¡Boo! ¡SALUT! ¡Boo! ¡Boo! ¿Cómo querés que tan pronto yo ni la vida me nací? Si calizas tenerme en tu pecho de ayuda me duele más Si calizas tenerme en tu pecho de ayuda me duele más ¡Muy sé! Que la vista te ha crecido ¡A fuerte! Que la vista te ha crecido Perdonaría, no quiero pensar, pero mirarte jamás Perdonaría, no quiero pensar, pero mirarte jamás ¡Muy bien! ¡Hey! ¡Muyévelo! 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 Para ti dormiste ahora en mis cumpleaños Estos quince años para ti dormiste ahora Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Oye, que bien me llego a mi madre, nunca llores por esa mujer que no vale nada Que bien me llego a mi madre cuando me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Que bien me llego a mi madre cuando me trajo el segundo, no vaya a llorar conmigo Este corazón que me explora De tanto es un bien, quiere todo lo más De tanto es un bien, quiere todo lo más Quiere todo lo más Viva, 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 viva Viva, 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 viva Sin nada es un bien, no le haces conmigo Sin nada es un bien, no le haces como yo Eso, para ti, Norma Durán, feliz cumpleaños ¿Para qué es un bien, para qué? ¿Para qué es un bien, para qué? Si un amor se va, otro vendrá Y que mueva mejor la olla todavía Ahí ya produjo, dice Sin nada es saco largo Ja 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 vieja Bala Laila Laila ¡Vaya, que rico! ¡Vaya, sana! ¡Barradita, Borges! ¡A los bosques, que bonito te va!